Ayer llamó mucho la atención una protesta contra Duarte. Estudiantes de la Universidad Veracruzana marcharon en defensa de la educación pública y están pidiendo dos mil millones de pesos que no ha pagado el gobierno del Estado a esa casa de estudios. Así que se unieron estudiantes, académicos, trabajadores, investigadores, hasta exalumnos se fueron a reforzar esta manifestación llamando a que el gobernador de la entidad pague la deuda con la institución. Bueno, pues a este gobernador, ¿quién lo protege? ¿Quién lo defiende? ¿De qué partido político es? Del tricolor, Héctor. Ah, pues con razón. Tal vez eso sea, ¿no? El que a buen árbol se arrima... Buena sombra le cobija. Y mira que es una sombra larga, larga, desde el DF hasta la costa veracruzana. Porque tiene muchas cuentas pendientes, reclamaciones y señalamientos, y sin embargo, canijo gordo. Nadie ha podido mellar su situación. Pero para mí, que no es gordura, es una concha como de tortuga. ¿Sus, no está escuchando el programa? No, lo que pasa es que ya le sacaron la lista. Esta es la de la universidad, dos mil millones de pesos. Hay otra de un fondo de vivienda. Hay otra de también servicios que contrataron. Ah, de cuando se hicieron los juegos centroamericanos, deudas que quedaron pendientes. Tenía que construir villas y ahí terminó alquilando hoteles. Pero así, así de pronto hay siete cosas de dinero que ya estaba determinado y nunca llegó. Y cuentas inventadas también bancarias. Además su policía, porque hay que recordar que hace dos meses desaparecieron cinco jóvenes originarios de Playa Vicente que regresaban de un paseo, cuatro varones y una jovencita, menor de edad por cierto, y los detuvieron policías estatales. ¿Cuál es su nombre? Se ha dicho de varios motivos, o que eran sospechosos, o que tal vez eran orejas de organismos oficiales, pero principalmente de saqueos en acueductos, en oliductos de Pemex. Oliductos, ajá. De Pemex. Y los policías los privaron de su libertad. Y luego los entregaron a un grupo que a alguna acción ilegal se dedicaban. Estos los interrogaron a fondo hasta causarles la muerte. Y la familia no han desistido ni un solo momento en su llamado a las autoridades para localizarlos y para saber qué pasó con ellos, porque hay una desaparición absoluta menos algunos elementos que suponen que pertenecen a estos desaparecidos. Un amigo de los jóvenes observó cuando fueron interceptados por policías. Vía telefónica se comunicó y les dijeron los muchachos a este testigo ocular que sólo se trataba de una revisión de rutina. Sin embargo, el testigo presencial observó cómo se los llevaron y no se volvió a saber de ellos. Y es otro de los detalles que le achacan al gobernador de Veracruz. La prepotencia y la criminalidad, o la asociación con delincuentes del crimen organizado de su policía. Sí, además un largo historial de amenazas cumplidas contra periodistas. Y siempre hay una razón alterna. Siempre hay un motivo ulterior que libera de cualquier sospecha al gobierno. Es que es más grave. La policía está implicada con el crimen organizado. Vamos a suponer que eso pasa en las mejores familias, en los mejores estados. Ese no es el problema. El problema no termina ahí. La falta de justicia para las familias. Han tenido que dormir en colchones, que pagarse la comida, que estar ahí todos los días porque no hay quienes haga justicia. No se pueden levantar un acta e irse a su casa a descansar. Porque saben que el acta la van a agarrar y le van a aventar al bote de la basura. O la van a poner abajo de un montón de actas que tienen ahí. Todos los días pagarse un hotel, la comida, mal dormir, mal comer. Todos los días, todos los días desde que sucedió esto. Porque no hay justicia. El gobernador no hace justicia. Se voltea y dice no. Pero sí tuitea que salvó a un joven o que salvó a un gatito. Armando Daniels, Duarte es amigo de Peña. No le va a pasar nada. Tal vez lo quiten, pero seguirá impune, como todos los amigos de Peña. Muchas gracias. Eso es lo que se sospecha, que les una una gran amistad y que por eso no le pasa nada. Pero no tiene nada que ver la amistad. Hemos visto muchos que no son amigos de Peña. Y de todos modos no les pasa nada. Bueno, pero eso es lo que aduce Duarte. Eso está diciéndole a quien repercuta con esa respuesta a los medios de comunicación. Y ya estamos sospechando que puede haber algo de cierto. Mario Edmundo Olvera Yescas. El Chapo es un delincuente. Moreira es un delincuente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo es que al primero hay que considerarlo un monstruo y al segundo hay que olvidarlo? Pues, depende de los padrinos. ¿Cómo era aquella frase, Mario, que aplicaba, o tú, Manelic, ¿te acuerdas? Porfirio Díaz. O Juárez, creo que era. No. A mis amigos. A mis amigos. Y a mis... No. A mis enemigos, la ley. Y a mis amigos, la justicia. No, no, no. No, no era así. A mis amigos... Clemencia. Clemencia y no sé qué. Y a mis enemigos todo el peso de la ley. Una cosa así. Establecía la diferencia entre el mero mero y su círculo de amistades con los que había benevolencia. Claro. Y a los otros todo el peso de la ley, pero no me acuerdo de la frase cómo va. Sí, va más o menos así, pero es que si está partiendo de la comparación Moreira y el Chapo, bueno, pues uno tiene cargos. ¿El otro los tuvo y los libró? Para la ley, uno es culpable o uno podría ser culpable porque no ha sido juzgado el Chapo y el otro no. No, 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 pero no, no. No es este el caso porque se tuvo esa benevolencia. Es la frase que tú dijiste. Para mis amigos... Clemencia. Clemencia. Para mis enemigos todo el peso de la ley. Ahora, si pones a un amigo tuyo a ejercer de juez, ahí está el de la Procuraduría. Procuraduría, ¿cómo se llama? De la Transparencia. ¿Virgilio? Andrade. Claro, la diferencia es que uno recibió la llamada de la Procuradora para saber de su caso. Bueno, bueno, ¿de dónde llaman? Gonzalo Holguín, de 65 años, en Arbarte. La frase que se les olvida es... Gracias. Para mis amigos, la justicia y la gracia. Y para mis enemigos, la justicia secas. Gracias. De Cuauhtémoc, José Luis Hernández, 68 años. Para que el Chapo la libre sin culpa alguna, lo que tiene que hacer es afiliarse al PRI. ¡Ándale! Gracias. Gracias.